Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andas? Acá vine a comprar, acá compré un paté y una tira de palma, porque mañana me toca laburar. Ahí me llamó el patrón y listo, sí, que me dio el ok. Así que mañana arranco, a las 5 estoy allá firme, de 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 8 mil pesos. Por ahí llegamos a trabajar hasta las 4 que me paga con la extra, así que estoy re contento. Me había comido algo, me había costado a mí ya porque a las 4 ya me quedé hasta arriba. Así que nos vemos, un abrazo a todos, hasta mañana.